¿Cuántos y tantos corridos le han hecho a quien se lo gana? Hombres que son gallos finos, de la tierra calentana La vieja en Taylor, Texas, y Chito Campos se llama En puras trocas del año, pasea en Estados Unidos Del gusto para las damas, un hombre bien parecido Así ha sido Chito Campos, amigo de los amigos El trabajo da pa' todo, y no hay perro que le ladre Dinero gana montones, y nunca anda haciendo alarde Y como dice el corrido, mujeriego hasta la madre Y yo saludo al compachete, Oscar y Roberto Y todas las clicas del compachito, compa Cebol A Totonil con su tierra, el estado de guerrero No le dificulta nada, para ganarse el dinero Y suda la vida al cielo, allá por el extranjero Se dan los gustos que quiere, y a nadie falta el respeto Como Chito pocos nacen, y se lo digo derecho Aprecian mucho al cebollo, y a su amigo el boleto También Oscar y Roberto, han sido finos gallitos Son puro tierra caliente, igual que su hermano Chito Un saludo a Montegrande, y a su rancho a Totonilco Él está pelabucana, que la vive de pasada Un Chito es como el cocodrilo, no le gustan las mamadas Allá en el norte de Caldive, chambeando como si nada